Nací condenado al precipicio donde se pierden las humanas galas Soy sin duda autómata del vicio y mi destino es fatal aves y alas ¿Quién cuando me muera llevará mi sepulcro a una flor? Si he de morir como vivo sin ventura y sin amor ¿Quién dolorido a mi tumba irá su llanto a verter? Si vivo nadie me ha querido muerto ¿Quién me ha de querer? Y cuando yo haya muerto no me lloren a gritos No se vistan de negro ni me alumbren con sirios Ni sometan a fúnebres honras mi frígido cuerpo Ni tampoco me esculpan en mármol epitabios que yo no merezco Quiero solo una lágrima que nacido en el pecho Humedezca los ojos de un amigo sincero Y que brote un suspiro más liviano que el sépiro De alguna que se duele en secreto y después Un pedazo de tierra, una cruz y por Dios un recuerdo Yo que fui del amor ave de paso Yo que fui mariposa de mil flores Hoy siento la nostalgia de tus brazos De aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores Ni cadenas, ni lágrimas me ataron Más hoy quiero la calma y el sosiego Perdona mi tardanza, te lo ruego Perdona el andariego que hoy hoy te ofrece el corazón Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó Amémonos ahora con la paz que en otros tiempos nos faltó Y cuando yo me muera ni luz, ni llanto Ni luto, ni nada más ahí junto a mi cruz Yo solo quiero paz Solo tu corazón Si recuerdas mi amor Una lágrima llévame por última vez Y en silencio dirás una plegaria Y por Dios, olvídame después Que no me vengan a ver, que mi muerte es solo mía No quiero caras de luto, ni subsuelos de alegría No quiero angustias y nervios, que tienen visos de prisa Quiero una muerte cabal, quiero una muerte vivida Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó Amémonos ahora con la paz que en otros tiempos nos faltó Y cuando yo me muera ni luz, ni llanto Ni luto, ni nada más ahí junto a mi cruz Yo solo quiero paz Solo tu corazón Si recuerdas mi amor Una lágrima llévame por última vez Y en silencio dirás una plegaria Y por Dios, olvídame después Y por Dios, olvídame después ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!